¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Nuevamente aquí en Escuela Sabática y en esta oportunidad, aun cuando estamos usando el mismo escenario, tenemos un invitado especial ahora con nosotros, nuestro hermano Raúl Alba. Raúl, gracias. Mucho gusto. Un placer. Gracias por estar con nosotros ahora en este repaso de lección. Me gustaría saber, Raúl, ¿cómo te hubieses sentido, cómo te sientes cuando alguien viene y te regala algo? La verdad, Terron, que es algo maravilloso cuando nosotros los seres humanos recibimos un regalo de alguien que tú estimas bastante. Y trae alegría y gozo cuando recibe ese regalo. Ahora bien, si te das cuenta ahí en el versículo número 66 y el verso número 17, que de paso, déjame te digo, y nuestra audiencia que nos está mirando, es el versículo de memoria. Nos gustaría que nos leyeras ese versículo. Quisiera compartir con ustedes, y seguías capítulo 65, versículo 17, dice, Porque aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá más memoria, ni más vendrá al pensamiento. Interesante. Es interesante, es cierto, porque sin duda alguna, Raúl, esta clase de mensajes que nos muestra aquí el versículo de memoria, muchas personas incluso hoy en día muestran el fin de todo en la muerte. El versículo de memoria nos dice algo diferente. Exactamente. Pero permíteme, Terron, que me llamó mucho la atención la historia de un niño de 12 años, que cuando él leyó un libro que hablaba acerca de astronomía, no quería asistir a la escuela. ¿Por qué? Porque decía que cuando él leyó ese libro de astronomía, el libro decía que un día el sol iba a quemar la tierra, y se iba a acabar la vida. Y mucha gente, mis queridos amigos, pensamos que cuando uno muere, se acabó allí la vida. Más sin embargo, Terron, cuando venimos a la Biblia, a la palabra de Dios, nos damos de cuenta que Dios, como tú dijiste, nos tiene un regalo especial para cada uno de nosotros, los seres humanos que vivimos aquí en la tierra. Y eso nos da oportunidad, Raúl, de poder ver los cielos nuevos y la tierra nueva. Bien dijiste ahí en Isaías, capítulo 65, verso 17, en adelante, que Jesús nos ha prometido algo. Dios nos muestra ahora una nueva tierra, un nuevo cielo. Porque si te das cuenta lo que dice aquí, Dios promete una nueva creación. Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria. ¿Te imaginas nosotros estando allá en esa nueva tierra, en ese nuevo cielo que Dios nos quiere regalar, y no tener memoria de Él, Raúl? Gracias. Eso me lleva al pensamiento que lo que Dios nos promete en su palabra es algo maravilloso. ¿Por qué? Porque este acontecimiento va a acontecer después de los mil años en el cielo. ¿Ok? Y eso nos da una maravillosa promesa, una maravillosa sensación de que un día nuestra tierra donde vivimos va a tener un fin. Como también nosotros los seres humanos vamos a tener un fin. Más sin embargo, al venir a la palabra de Dios, mi querido oyente, déjame decirte que Dios te promete un cielo nuevo y una tierra nueva. Donde dice que no habrá más llanto, ni tristeza, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Y aquí, todas, dice la palabra de Dios, que son hechos nuevas. Si te das cuenta, todo el trimestre, Raúl, todo lo que es el trimestre fue calamidad tras calamidad del pueblo de Dios. No escuchaba la voz de Él y siempre tropezaba, siempre de alguna manera quería hacer su obra. Dios llamaba su atención, Dios les decía ven para acá, como todo buen padre, ¿no? Y siempre estaba llamando la atención. Pero hoy en esta última lección que nos ofrece la Escuela Sabática, Raúl, nos ofrece la esperanza de que se va a cumplir lo que Dios ha prometido, siempre se va a cumplir. Ahora bien, hay una pregunta aquí, Raúl, que nos dice, supongamos que en lugar de vivir 60, 70, 90 años o incluso 100 años, la mayoría de la gente viviera un millón de años o más. Y la pregunta viene aquí, ¿por qué aún así no se revelaría el problema fundamental de la humanidad? ¿Por qué la vida eterna es la única respuesta a nuestras más profundas necesidades humanas? Porque muchas veces, Terrellón, nosotros no podemos entender y comprender los planes de Dios para cada uno de nosotros. O muchas veces, el ser humano nos enfocamos mucho en nuestra tierra, en nuestro vivir. Más sin embargo, cuando venimos a la palabra de Dios, nos damos de cuenta que es totalmente diferente. Podemos comenzar a tomar un sabor diferente a nuestra vida, pero también al futuro que viene por delante para cada uno de nosotros los seres humanos. Sí, eso nos da la entrada al siguiente tema, que Jesús, Dios, imán divino ahí en Isaías 66.1. En adelante, te vamos a invitar a que tú tomes el tiempo de poder analizar un poco más amplio lo que es la palabra de Dios. Porque recuerda, Raúl, este es simplemente un repaso de lección. A través del profeta, obviamente, Isaías, Dios nos reitera el llamado y la advertencia que impregnan el libro. Dios salvará y restaurará a los humildes que tiemblan ante su palabra. Es interesante, Terron, este, porque desde que el hombre tomó la decisión de separarse de Dios, hubo un problema a la vida del ser humano. Y ese problema nos conlleva a que nosotros no vivamos una vida eterna. A que nosotros pensemos de que cuando Dios toma el tiempo o Dios nos dice hasta aquí vas a vivir y es hasta allí. Pero no es así. Esta lección nos da una grande lección a cada uno de nosotros. A ti también, mi querido amigo que tú nos estás mirando. Dios te da una oportunidad en tu vida para que tú puedas entender y comprender que un día nuestro mundo va a tener un fin. Pero Dios te promete algo más diferente, una nueva tierra donde no habrá más llanto, ni dolor, ni tristeza. Y con respecto a la parte de este día, Terron, me llama mucho la atención porque me hace recordar cuando Dios le pidió a Noé que construyera un arca. Porque Dios les había dicho que iba a destruir el planeta Tierra a través del diluvio. Y Dios usa a muchas personas como un imán para traerlos a Dios. Y yo recuerdo en mi vida pasada, antes de que yo conociera a Dios, también Dios usó a muchas personas para que yo me acercara a Dios, más sin embargo, no las escuchaba, las ignoraba. Aún yo recuerdo cuando el pastor de la iglesia iba a darme estudios bíblicos. A veces yo le decía a mi hermana o a mi hermano, dile al pastor que no estoy. O me brincaba la ventana por atrás. O le decía, ahí viene otra vez este pastor enfadoso. Pero Dios usa a muchas personas como imán para traernos a la palabra de Dios para que nosotros podamos entender y comprender que Dios es un Dios de amor. Y sabes, me río yo, Raúl, porque la semana pasada aquí mismo tuvimos a Sergio López. Y estamos viendo las excusas de alguna manera que nosotros ponemos para que Dios no venga a nuestra vida. Porque es lo que pasa, Raúl. Pasa de que nosotros ponemos muchas excusas para no allegarnos a Dios. Y fíjate lo que dice aquí, después de la destrucción de sus enemigos, ahí en Isaías 66, Dios revela su gloria para que se convierta en un imán para atraer a la gente de Jerusalén. Pero antes de eso, me gustaría, amigos, que ustedes leyeran Isaías 66, el verso 18 y 19, que dice lo siguiente, Raúl. Porque yo conozco sus obras y sus pensamientos. Y dice más, Tiempo vendrá para juzgar a todas las naciones y lenguas, y vendrá y verán mi gloria. Y pondré entre ellos señal, y enviaré de los escapados de ellos a las naciones, a Tarsis, a Fru, a Lut, que disparan Arco, Tubar y Harán, y las costas lejanas que no oyeron de mí, ni vieron mi gloria, y publicarán mi gloria entre las naciones. Jesús sabe tu historia, Raúl. Jesús sabe los pensamientos tuyos. Conoce todo de nosotros, Raúl. ¿Qué nosotros podemos dejarles saber a nuestros amigos que nos están mirando en esta oportunidad en las redes sociales sobre cómo vemos a este Dios esperando a que tú disfrutes de esta nueva tierra? Primeramente quisiera decirles, mis queridos amigos, desde que Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios que te ama. No importa qué tan grande tú hayas caído en el pecado. Pero Dios es un Dios de amor y es un Dios que te ama. Y como Dios es un Dios de amor que te ama y que te quiere, usa muchos medios para poderte traer al camino que te va a llevar a la victoria, que te va a llevar a una vida eterna. Y es por eso es de que Dios usa muchos medios, Terron. Claro, claro. Y eso nos da la oportunidad de poder ver la próxima sección donde dice líderes, misioneros y de adoración. Sin duda, aquellas personas que estaban en busca de ti no tenían ninguna clase de beneficio. Me estabas comentando que le decías a tu hermana, dile al pastor que no estoy. Ese misionero, la única beneficio que él tenía es mostrarte a un Dios amoroso, tal y como lo describe aquí en nuestra última lección, Raúl. Lo único que querían hacer es poder mostrarte a un Dios amoroso que gracias a eso, gracias a ese pastor y a esa insistencia que tuvo, ahora tú eres lo que eres. A veces, Terron, me quedo tan sorprendido porque cuando yo volteo a mi vida atrás me doy de cuenta que Dios ya tenía un plan especial para mi vida y no nomás para mi vida, sino para cada uno de ustedes que nos esté escuchando porque Dios te ama y Dios te quiere y Dios quiere salvarte. Pero eso va a depender de ti, de que tú lo aceptes, de que cada persona que vaya y te toque a tu casa o te invite, es una invitación, es un llamado que Dios te está haciendo para que vengas a Él. O a través de este medio, ¿no, Raúl? Así es. Sin duda, mucha gente que nos está viendo a través de las redes sociales puedan tomar conciencia de lo que en este caso tú estás diciendo. Dios convirtió, Dios está haciendo el trabajo y sin duda está trabajando en ti para que a través de tu testimonio, a través de tu experiencia del caminar con Dios puedas decirnos ahora aquí con nuestros amigos la relación que tú tienes con Dios porque si bien lo dice aquí la palabra, dice aquí, así como los israelitas llevaban ofrendas de grano a Jehová en su templo, los misioneros le llevarían una ofrenda. Ahora, quiero llevarte a través del tiempo, Raúl, cuando tú tomaste la decisión de no decirle al pastor ¡Ey! Dile que no estoy. Pero ahora es diferente, cuando tú viniste y tomaste la decisión de poder entregar la vida al Señor. Mira, Terron, fue algo tan sorprendente cuando yo sentí ya el llamado de Dios porque cuando yo sentí el llamado de Dios, a mí me tocó el Espíritu Santo en una discoteca bailando. ¿Cómo? Yo recuerdo ese día, yo me acuerdo que andaba concursando en un concurso de baile de que en aquellos entonces se escuchaba la música de John Travolta de Saturday Night Fever. Y nunca se me olvida ese día, mis queridos amigos que nos están viendo. Yo recuerdo en esa ocasión que estábamos en el concurso y un de repente yo caí desmayado en aquella pista. Y yo no supe nada más de mí hasta que yo ya desperté cuando yo estaba en el hospital. Y yo no sabía lo que había pasado, pero yo ya sentía la presencia de Dios que me estaba llamando a mi vida. Y creo que ahí fue la decisión más grande de mi vida que yo tomé para entregarme a Dios, Terron. Y fíjate que esa parte de tu vida no la había conocido, aun cuando llevamos bastantes años, ¿verdad? Yo no conocía esa parte de ti, Raúl, pero es bueno. Ahora, sin duda, no aconsejarías a la gente eso, ¿verdad? Porque el poder conocer a Jesús a través de ese medio permitió a Dios que te desmayaras para que tú tuvieras de alguna manera la conexión y tomar la decisión de poder estar con Él. Así es. Es que a veces, a veces como seres humanos nosotros, una, a veces no queremos escuchar la voz de Dios. Y dos, es porque es tan maravilloso estar en la vida pasada que creemos que todo es fan. Pero llega un momento en la vida del ser humano donde eso que llega a ser fan, Dios lo convierte en algo maravilloso en la vida de nosotros. Y es ahí cuando nosotros conocemos a Dios. Y esto, Raúl, nos abre, nos da el espacio para poder tener una comunidad de fe. Así es. Sin duda, a través de esa experiencia que tuviste, el trabajo que tú llegaste a tener, es poder tener el trabajo de engrandecer tu fe. Poder estar, por ejemplo, yendo en lugar de la discoteca, a ir a congregarte a un estudio bíblico, a poder alimentarte de Dios. Y fíjate lo que dice la palabra de Dios. En el nuevo orden mundial de Dios, los gentiles no solo se unirían al pueblo de Dios, sino además estarían en pie de igualdad con los judíos en una comunidad combinada de fe, que sería un real sacerdocio. Por lo tanto, la distinción entre judíos y gentiles se volvería prácticamente irrelevante. Interesante. ¿Te das cuenta? Así es. Hoy Dios nos abre a nosotros, a todos, a nuestros amigos, a que podamos tomar esa decisión, ¿no? Porque pudiésemos encontrar excusas, como en este caso, en tu negación miraste que Dios estaba en busca de ti. Y ahora, en esta oportunidad, Dios nos da a nuestros amigos y hoy a nosotros el poder tener esa promesa, ¿no? El poder mirar. Y mira lo que dice Primera de Pedro, si no mal me equivoco. Primera de Pedro 2.9, que muchos de nosotros, sin duda, ya lo conocen. Primera de Pedro 2.9 dice de la siguiente manera. Dice así. Mas vosotros sois linaje escogido. Sin duda, tú eras una persona en la cual Dios fijó tus ojos. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las buenas virtudes de Aquel que os llamó a las tinieblas, a la luz admirable, Raúl. Mira, ¿sabes qué? Qué lindo y qué hermoso. Cuando uno ahora ya conoce a Dios. Y el propósito por lo cual este Dios lo tiene aquí en la tierra. Ahora, como tú acabas de leer en la palabra de Dios, dice que somos ahora, llegamos a ser un qué? Un real sacerdocio, pueblo santo, pueblo adquirido por Dios, por Dios, para algo especial. O sea, en pocas palabras, cuando uno entrega la vida a Dios, Dios nos hace real sacerdocio, pueblo santo, para que nosotros podamos compartir las virtudes de la palabra de Dios al mundo y que la gente sepa que hay un Dios que nos ama y nos quiere y que el único propósito por lo cual Dios nos ama y nos quiere es porque Él quiere que vivamos felices y eternamente. Una de las promesas más maravillosas de Isaías se encuentra en Isaías 66, 22. Es algo maravilloso cuando Dios te promete que va a haber nuevos cielos y nueva tierra. Y fíjate, me gustaría leerlo porque eso es lo que dice la palabra de Dios en Isaías, en el capítulo 66, verso 22. ¿Y por qué no el 23? Dice así, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Es algo maravilloso. ¿Pero qué dice el 23? No sé si lo tienes por ahí. Sí, dice aquí, y del mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorarme delante de mí, dije Jehová. Interesante. Es interesante, Raúl. Nosotros hemos de vivir por siempre. Tal vez no lo podamos entender ahorita, amigos, Raúl. Nuestra mente es un poco tanto finita que no podemos entender este término. ¿Para siempre? ¿Qué es para siempre? Es algo que nosotros tenemos que estudiar a través de nuestro conocimiento con Dios. Bueno, hasta donde yo puedo entender la palabra para siempre quiere decir que es infinito, que nunca más el ser humano va a llegar a experimentar la muerte, ni el dolor, ni el sufrimiento. Porque es lo que la lección de esta semana, mis queridos amigos que ustedes nos están escuchando, el propósito de esta lección, mis hermanos, es que cada uno de nosotros podamos entender y comprender que la tierra nueva y los cielos nuevos que Dios ha preparado para nosotros es porque Dios quiere que seamos felices nuevamente. Dios quiere que nuevamente lleguemos a hacer lo que a un principio de la creación, Terón, creó Dios. Así es. Vivir para siempre. Vivir para siempre. Y es algo, yo quisiera, mi mente, como tú decías, no puede captar ese para siempre porque será algo maravilloso, será algo diferente. Es donde me llama tanto la atención cuando leo la palabra de Dios y donde dicen Isaías que el león y el cordero comerán paja y andarán juntos. Es algo imaginable. Claro. Porque hoy en día cuando miramos a un león o a un animal de esos, feroces, pues nos da miedo. Claro. Pero en esos nuevos cielos y en esa nueva tierra dice que uno los va a poder tocar y apacentar como que si fuera una oveja. Y qué lindo y qué hermoso va a ser eso. Fíjate, Raúl, y amigos, hemos terminado nuestra lección. Hay algo que me llama mucho la atención en la cual dice no habrá más llanto ni más clamor. Así es. Yo en este momento, Raúl, eso de que ya no habrá más llanto, yo no sé si tú has llorado de felicidad. Claro que sí. Yo creo que los seres humanos, por lo menos me atrevo a decir, mis queridos amigos, que por lo menos una vez tú has llorado por felicidad. Pero yo sé que hay muchas veces que hemos llorado por felicidad. Y yo pienso que ese llanto a la cual se refiere Dios es de esa amargura que el pecado nos ataba. Pero sin duda, yo cuando esté mirando frente a frente a Dios, a Jesús, yo le voy a decir gracias. ¿Sabes? Y ahí van a correr lágrimas de agradecimiento. Amén. Así que, amigos, amigas, hermanos, estemos listos. Así como Sergio lo comentó la semana pasada, estemos listos. Preparémonos. Hoy es el día de Buena Nueva, dice la palabra. Así es. Hoy es el día en el cual nuestro corazón tiene que ser abierto. Y podamos compartir esta escuela sabática con aquellas personas que necesitan de ese Dios vivo. Amén. De ese Dios que cumple lo que Él promete. Así que, ¿qué te parece, Raúl? Si invitamos a nuestros amigos a que vean el próximo comercial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!